Al menos cinco detenidos fueron asesinados a balazos el viernes pasado por un comando armado que irrumpió en los separos del municipio Valle de Santiago, Guanajuato. El comando se había llevado a uno de los detenidos. Este hombre era identificado como Alfredo Reyes Jaime, conocido como, el Mano Mocha, quien fue detenido un día antes. El sábado, la Fiscalía de Guanajuato aclaró que el comando no se había llevado a Alfredo Reyes, precisó que este hombre también fue asesinado con los otros cuatro detenidos, quienes estaban ahí por faltas administrativas. Otra persona que estaba en los separos aprovechó la distracción que se generó cuando entró el comando y escapó brincando una barda de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. En respuesta a este ataque, el cártel Jalisco Nueva Generación publicó un video en redes sociales, en el culpa de esta agresión a José Antonio Yepes, el Mano, líder cártel de Santa Rosa de Lima y dicen que funcionarios y policías son cómplices están involucrados con el crimen organizado. La FGE informó ayer que el juez calificador, Julio César Santiago, uno de los funcionarios que se mencionan en el video, fue arrestado y vinculado a proceso, ya que fungía como halcón del cártel de Santa Rosa de Lima. Julio César Santiago fue trasladado a un penal local y será enjuiciado por el ataque del viernes. Más información en el blog del narco punto com.